Efectivamente, Jimena, muchísimas gracias. Oscar Díaz, nuestro abogado de cabecera, está aquí con nosotros. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Jimena, por la presentación. Por las porras, ¿verdad? Sí, hombre, yo también los extrañé mucho. Qué bueno, muchísimas gracias, Oscar, nosotros a ti. Bueno, la verdad es que el tema es muy bueno y a veces nos resulta tan desesperante pensar que las leyes no son en nuestro país todo lo que quisiéramos para garantizar los derechos y la propiedad de las personas. ¿Ha oído usted hablar del caso de los famosos paracaidistas? ¿Es verdad que alguien puede llegar y simple y sencillamente meterse a un terreno de su propiedad, empezar a construir una casa y después ya no lo puede usted mover de ahí o inclusive le podría quitar su propiedad, es decir, a usted? Si esto así sucede, pues la verdad yo me aterro y me espanto porque entonces, ¿de qué manera se garantiza la propiedad, la tenencia de la tierra en nuestro país? Oscar, ayúdanos a entender este fenómeno de los paracaidistas. Con mucho gusto, Javier, con mucho gusto. Mira, antes tendríamos que empezar también diciendo que en Tijuana tenemos un fenómeno extraordinario en este tema. Tijuana en gran medida creció así, a la par y a la sombra de los paracaidistas. Si no te explicas cómo hay de repente tantos cerros de nuestra ciudad con un desorden ya organizado, si me permites decirlo, con títulos de propiedad, que se fueron dando a la gente que llegaba a sentarse ahí a la venia de favores políticos, de votos, etc. De repente llega gente que los mueven líderes sociales, les dicen, nos vamos a sentar en este lugar y ya que están ahí, le prometen votos a determinado candidato o partido, les permiten estar ahí y con el tiempo les van dando servicios. Con el tiempo la necesidad de esa gente va haciendo que la autoridad vaya cooperando o doblando las manos. Entonces, eventualmente, de ser posible o a veces sin ser posible, se cumplen con ciertos requisitos de normatividad y se empieza a titular. Entonces, ya ves una ciudad que crece anárquicamente. Sin planeación urbana. Sin planeación urbana, efectivamente, porque la mancha va creciendo y va creciendo a como quiere y como puede. Y la autoridad no tiene, en muchas ocasiones, ni la posibilidad de detener ese crecimiento desordenado, ni la intención de hacerlo, porque inclusive, al menos anteriormente, se lucraba con ello. Es muy delicado. La cuestión de los paracaidistas, hay que atenderla de raíz. Por ejemplo, no nos pueden robar una tierra, Javier, daba la introducción, nada más así como así. Si alguien llega y se mete en nuestro predio, no es que nos vaya a quitar inmediatamente la tierra o no es que nos vaya a quitar la propiedad. Pero sin duda nos está afectando gravemente con estar ahí ocupando un lugar que nos pertenece. Por eso, yo haría, de entrada, dos recomendaciones al público que nos está escuchando. Una es, si tienen la propiedad de algún predio o de alguna casa, pero no la tienen regularizada, es decir, no tienen título de propiedad a su nombre, háganlo. Porque esta es una situación súper delicada. Si ustedes llegan a tener un problema de invasión, mañana pasado se vuelve más complicado querer alegar que yo tengo los derechos legítimos para mejor poseer si no tengo la documentación con que demostrarlo. Entonces, cuando queremos emprender una acción legal, el primer problema que tenemos es que no teníamos la documentación en orden, ¿no? Por omisión. La segunda cuestión es, si tienen ustedes un terreno, pues, cérquenlo. También en muchas ocasiones se evita esta situación, se deja la deriva, no se le pone importancia, no se quiere invertir, no se quiere gastar en ese momento. Entonces, dejamos el terreno expuesto y tal vez no estamos tan a la vista, no lo podemos vigilar tan seguido. Y, bueno, de repente nos llevamos malas sorpresas cuando vemos que ya hay alguien que se asentó ahí. Podemos aún así, obviamente, emprender acciones legales, pero es delicado, ¿no? Y es lento. Por ejemplo, se pueden cometer despojos. Cuando se meten a una casa o a un terreno que está perfectamente cerrado y en posesión de otra persona, ahí se está cometiendo el delito de despojo, ¿no? Porque me estoy metiendo a la fuerza a poseer algo que lo tiene otra persona. Entonces, ahí, bueno, vamos y denunciamos al Ministerio Público y el Ministerio Público va a iniciar una investigación que es muy lenta, mucho muy lenta, porque el área que investiga este tipo de delitos está hasta el tope de trabajo y no se da abasto y además que requiere, pues, mucha integración en este tipo de averiguaciones. Entonces, bueno, pues, va a tardar, obviamente, meses o años en resolver ese tema del despojo. Si es que se resuelve y se logra acreditar los elementos que requieren el delito. Pero si el propietario, el legítimo propietario, los saca por la fuerza y con violencia... Él comete el propio despojo. Entonces, no lo puede hacer. Él se arriesga a, ahora sí, hacer lo mismo que le hicieron, pero quedar muy expuesto y entonces que su delito sea muy flagrante, muy obvio. Tal vez las personas que se meten a una casa o a un terreno se meten cuando nadie ve o se meten por la noche o algo por el estilo. Pero si yo voy y lo hago por la fuerza, aunque sea el propietario, yo me voy a meter en un problema porque va a ser muy evidente mi delito. Bueno, la otra cuestión que puedo hacer es demandar civilmente por la reivindicación. Es decir, ir con un juez civil, demostrarle con mi documentación en orden que soy legítimo propietario y entonces que el juez investigue si la otra persona que está ahí tiene mejor derecho para poseer que yo. Obviamente no será así, no tendrá la documentación que lo acredite y pues eventualmente me van a ordenar la devolución de la posesión e irán policías, actuarios, cargadores, etcétera a efectuar el desalojo. Sin embargo, ese procedimiento también puede llevar años porque además, Javier, déjame decirte que los paracaidistas cada vez son más sofisticados, cada vez van teniendo más experiencia, cada vez van aprendiendo más. Antes las invasiones eran de terrenos, Javier, eran de lotes o eran de cerros, cuando ya se movían en masas por líderes sociales. Hoy nos encontramos fenómenos como de casas invadidas, en donde de repente vemos fraccionamientos olvidados, estos fraccionamientos alejados en la periferia, que fueron abandonados porque hacía falta transporte, porque estaba muy lejos, porque no había escuelas o mercado cerca. Bueno, encontramos fraccionamientos abandonados que estos paracaidistas aprovechan para ocupar. Se meten ahí y luego es un problema poder sacarlos. Cuando finalmente los sacan, se van a otra casa y así van brincando de lugar en lugar porque ya aprendieron una especie de fórmula que les funciona de esa manera. Entonces, bueno, el problema es muy grave. A mí me gustaría aprovechar esta ocasión que estamos platicando de esto para hacer una reflexión con las autoridades que ojalá nos pudieran estar escuchando para que se crearan las instituciones o las figuras legales necesarias y se previera que sucedan estas cosas. Yo sé que no hay, por ejemplo, los elementos necesarios para poder estar vigilando esto. Pero, por ejemplo, sin querer compararnos en cuanto a las posibilidades que se tienen, tú vas a Estados Unidos, tú cruzas aquí la frontera en Tijuana y no te encuentras en un cerro, porque allá también los hay, hay cerros despoblados, no te encuentras una persona que llega y se pone ahí. ¿Por qué? Ahí no empieza un debate de si es terreno que pertenece al municipio, al Estado o a la Federación, si son terrenos nacionales o son terrenos de particulares. Ahí no se lavan las manos esperando a que un particular inicie un procedimiento porque se le está invadiendo un terreno propio y bueno, mientras esté ahí el invasor. No, ¿por qué? Porque es contaminación visual y eso afecta a toda la ciudad con independencia de que sea de un particular o no, eventualmente va a llegar otra persona y va a hacer lo mismo, y va a llegar otra y va a hacer lo mismo, entonces la mancha urbana empieza a crecer así de manera desproporcionada y anárquica. Bueno, pues aquí no podemos aparentemente hacer eso. Aquí no existen este tipo de cuestiones legales que nos permitan hacer efectivo ese tipo de derechos que además son derechos que todos tenemos como ciudadanos del municipio al que pertenecemos. No es un derecho abstracto si tú quieres, pero todos tenemos derecho a que nuestra ciudad crezca de una manera ordenada. habría que empujar ese tema porque nuestra ciudad adolece desde sus inicios por el fenómeno que representó Tijuana en donde todo mundo llegaba a sentarse porque quería venir al norte y a Estados Unidos. Bueno, pues por ese mismo fenómeno en muchas situaciones Tijuana siguió creciendo de esa manera. Pero en lo que tú mencionas por un lado la preocupación de muchos políticos de no quedar mal con nadie, de no ser crucificados socialmente y por supuesto de muchos otros intereses mezquinos pues no se hace, no se sigue la ley aunque lo hubiera. El problema aquí no es la falta de leyes sino la aplicación de las mismas. A mí esa es la parte que me preocupa porque con esto que me dices, Oscar, me angustiaría mucho el pensar que si el proceso para aplicar la ley primero investigar y después aplicarla es tan lento pues imagínate en qué situación tan delicada están los arrendatarios ¿no? Es decir, pues yo aquí no te pago la renta y pues no me vas a sacar en dos, tres años. Bueno, esa situación también existe Javier, efectivamente. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema legal o ante cualquier reclamo legal o legítimo que tengamos tenemos que acudir a un tribunal y eso ya de entrada nos obliga y tiene su por qué, vaya, tiene su beneficio. Es decir, no podemos nadie hacer justicia por nuestra propia mano aunque creemos que tenemos un derecho legítimo hay que ver si es cierto o no. Pero, aún así, bueno, con eso ya sabes que vas a iniciar un procedimiento legal que si el inquilino ya también tiene experiencia como decíamos de los paraqueístas y es un mal inclino pues también se va a defender y va a utilizar todo el tiempo posible para permanecer ahí sin pagar la renta. Efectivamente, desgraciadamente esas son estrategias legales que no podemos desaparecer tienen el derecho legítimo para defenderse pero sin duda podemos mejorar los procesos o podemos aplicar la ley como tú mencionabas que no solamente esté ahí sino que se aplique. Sí, claro, por supuesto, yo creo que eso sería un buen principio. Me tocará verlo en este país que la ley se aplique. Me encantaría tener ese privilegio. Oscar, nos das, por favor, tus números de contacto. Gracias, gracias Javier, con mucho gusto. Es el 324-5258 324-5258 ya lo saben Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina. Llámenos si alguien tiene algún problema legal de esta naturaleza que guste consultarnos. Bueno, pues con mucho gusto les ayudamos. De hecho, somos especialistas en esta área. Javier, y también le aprovecho y le recuerdo de nuestro programa que pasa aquí mismo por UTV 157 de Cable martes de 8 a 9 de la noche. Opinión legal, por favor, no se lo pierda, síganos ahí. Tenemos página de Facebook, página de YouTube, estamos para servirles. Gracias Javier. Invítame a tu programa y tienes más tiempo, ¿no? Claro que sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Oscar, con nosotros, Oscar Díaz Abogado.